...práctica moderna, etc. del área de finanzas. El segundo año, digamos, las técnicas, las metodologías para hacer investigaciones. Métodos, metodologías para hacer investigaciones. Y entonces, el tercer año, es total, que hay que hacer nuestros estudiantes, nosotros nuestros estudiantes aquí en Puerto Rico, no soportan, que trabajan, por lo tanto, necesitan más tiempo, cinco años, cuatro, cinco, seis, etc. El tercer año es la investigación, la disertación. En el primer momento, tiene que empezar con un tópico, con el tema de investigación. Establecemos cuál es el objetivo, y ese objetivo inmediatamente lo entramos en nuestro almacén, está claramente. ¿Para qué? Para que tengamos armonía entre los profesores. El comité del programa decidió, estos son los objetivos de nosotros, y los otros profesores dieron sus feedbacks de su alimentación sobre el objetivo. El objetivo es bien sencillo, bien simple, pero cada objetivo tiene otros objetivos de cada curso. Es decir, cada objetivo está alineado con los objetivos de los cursos, que está alineado también con los objetivos finales que el ingresado debe tener aquí. El curso tiene un detalle, uno va a leer, considera situaciones actuales de finanzas, bien sencillos, pero detrás de esto hay más objetivos en cada curso. Lo otro es evaluar casos actuales de finanzas, son similares, no son tan similares, porque cada curso lo miran en forma distinta. No voy a entrar en detalle de cada uno por el tiempo. Establecemos entonces los objetivos, tenemos ocho objetivos, y tenemos los cursos modulares esenciales de programas. Para la simplificación hemos decidido el comité, el comité de nuestro programa consiste en el doctor Belich Cuec, comunista y de finanza, el doctor Antonio Llorell, un servidor y tenemos un colaborador importante para nosotros, el doctor Ángel Luis, que ofrece bastante cursos de programas. Hemos decidido el programa pequeño, por lo tanto hemos emocionado algunos profesores, el programa pequeño, también tenemos cinco o seis profesores, por lo tanto tenemos armonía, esta armonía nos ayuda a nosotros, la armonía no viene de aquí, sino la armonía viene del coordinador del bachillerato de finanza, el coordinador de maestría, de un servidor, y nosotros tres tratamos de alinear nuestros objetivos de bachillerato hasta los brazos. Nos ayuda eso, estamos prácticamente en la misma oficina, los condenadores, compartimos eso. Hemos decidido solamente dos objetivos para cada curso y tratamos de comenzar el próximo trimestre de agosto, la razón que ya hemos prácticamente terminado la primera ronda. Ya hemos hecho una evaluación de nosotros y mediante nuestra primera evaluación que está entrada en TACA 20, TACA 20 es para nosotros que es el almacén que nos ayuda a almacenar nuestros datos para que los administradores tengan conocimiento de lo que nosotros queremos, el sentido, de lo que quieren los estudiantes, y al principio del programa nosotros teníamos una encuesta a los industriales, patrones, etc. también eso lo tienen los administradores, es decir, eso nosotros lo entramos a TACA 20, porque nosotros trabajamos, los administradores lo miran, por ejemplo, nosotros les habíamos pedido que mantengan standard and BOOL, la base de datos, porque los estudiantes lo requieren, es importante, como el instrumento de evaluación, tenemos dos instrumentos, uno es una encuesta a los estudiantes y un ensayo. La encuesta a los estudiantes quiere mantener un programa de finanzas, no puede sobrevivir si no tiene base de datos, y así está el sistema. Los administradores lo miran y siguen documentando que la biblioteca, el CAI lo llamamos con CAI nosotros, que sigan adquiriendo ese base de datos. Bien, antes de llegar a la métrica, había dicho que nosotros tenemos dos principales formas de medir nuestro subjetivo, que es un ensayo, a nivel doctoral, no es un examen, el examen no mide tan, no el examen como botella, no, es un ensayo mide mejor su habilidad de investigación, etc., en hacer lo que llamamos el GARB en la literatura, y cumple con el objetivo, el ensayo o no, y para que cumpla, el estudiante debe por lo menos tener el 80% a nivel doctoral, no menos, porque si no, entonces va a tener eficiencia en hacer su presentación. Y también tenemos una encuesta semi-abierta. Una parte en escala, y otra parte que el estudiante describe algunos puntos importantes que él cree que son importantes del curso, y de hecho eso nos lleva al programa. Hay varias, cada curso tiene una encuesta, hay una encuesta cuando entra al estudiante, hay una encuesta cuando el estudiante termina su examen comprensivo, cuando el estudiante termina su carrera, y hay otra encuesta a los patrones. Quiere decir, aunque sea un programa pequeño, pero ya tiene muchos instrumentos de evaluación para fortalecer lo que nosotros queremos. Nuestro plan de trabajo, que ya ha entrado en este plan de trabajo, toma las primeras competencias, el próximo agosto, porque no sea ese término que nosotros estamos corriendo, las razones, ese revés que nuestros estudiantes están tomando la lectiva. Son importantes para medir, pero no las ponemos en los cursos monolares, sino son adictivas. En agosto comenzamos de nuevo con la otra tabla de estudiante, si el creador nos permite, tenemos los cursos esenciales, 7101, 7102, que es la finanza corporativa 1 y 2, para que ellos tengan una de conducta, y la otra de fundamento de finanza, para que el estudiante entienda los fundamentos de los conceptos, teorías, prácticas, etc., de finanza, y establece su tema de los estudiantes. Y así seguimos, a través del tiempo, hasta que llegue a la explicación. Y las últimas dos, que tiene la dimensión de ética, de conducta, de estudiantes, tienen que ver con las últimas, por lo tanto van a ser medida al final de nuestro plan. Esto es un resumen, ya lo había dicho, pero vuelvo a la forma de resumen, diciendo de nuevo, tenemos una ventaja en este programa, que el grupo pequeño, homogéneo, ya hablamos, tomamos disesión entre nosotros, bien lo ha venido. si necesitamos algo hoy, mañana ya lo podemos decidir, que los profesores están dispuestos a trabajar, eso es sumamente importante, y ahí lo entramos rapidito al sistema, de acá. sobre la encuesta, el fallo, si a alguien le interesa algo de eso, con mucho gusto nos podemos ofrecer, las encuestas no son secretos para nosotros, son sencillas, y lo podemos compartir. Habíamos dicho que esta gente es que es una ventaja que nos lleva a nosotros a trabajar en armonía, almacenamos los datos, y así entonces otros programas pueden aprovechar de la situación de cada programa, y puede haber una armonía entre, seguramente puede haber una armonía entre los programas, y es algo estándar, entre los programas que facilita a los administradores también a que miren en forma parecida a los programas. Había hablado de que nuestro feedback viene, no solamente de nuestro estudiante, viene de un profesor, viene de estudiante, viene de patrono, y mayormente la hacemos a través de encuestas y a través de un ensayo en los cursos, etc. Pero también es sumamente importante para medir los últimos objetivos de nosotros a través de la investigación y la presentación de cada estudiante en foros o en revistas académicas. Exigimos que nuestros estudiantes obliguen una forma de publicación académica los resultados de su investigación y ya estamos nosotros recibiendo el fruto de esto. Ya tenemos estudiantes que han publicado un revista en término medio, lo voy a decir, no son las mejores, pero por lo menos después de esto viene una parte que nosotros resumen de lo que nosotros hemos hecho y eso le toca a quién a los administradores. Notando que habíamos entrado, los administradores lo van a ver. Este es un ejemplo donde la doctora Román lo va a analizar y va a hacer sus informes mensuales, algo, etcétera, etcétera. Le dejo de nuevo con la doctora Román. Nuestra universidad interamericana adquirió la plataforma de este en el 2010. Los próximos dos años comenzaron el adentramento a los administradores de la universidad. En el 2013 comenzó el adentramento a la facultad comenzando con los coordinadores de los programas. Y ahora vamos a comenzar con el proceso de adentramento a los miembros de la facultad. Bien, esta es la de las pantallas principales que conocemos como Unit Dashboard. Aquí viene entonces el informe anual del avalúo que nosotros los administradores en este caso tenemos aquí a la directora de la Escuela de Economía de la profesora Linda Reyes. Esta servidora pues yo soy la directora asociada de la Escuela de Economía. Vamos a trabajar con estos informes anuales de avalúo. En esta pantalla principal vemos que aquí están las competencias que van a estar establecidas por cada uno de los programas académicos. Tenemos las competencias que en este caso entonces los resultados que sería el indicador de logro que se espera que alcancen tanto los estudiantes o el grupo. Y luego entonces las medidas y vamos a ver los resultados y analizar esos resultados. como consecuencia de la análisis de los resultados pues entonces la facultad somete unas recomendaciones y en esas recomendaciones nos va a llevar a ese plan de acción para ver si se pudieron lograr esas competencias o si no se lograron. Si no se logran esas competencias pues entonces hay que si es que la facultad necesita un administramiento o si es que hay que hacer una revisión de ese curso o el que el profesor revise la estrategia que utilizó o esos instrumentos de avalúo que utilizó o también puede ser que se necesite un equipo y ya esto pues entonces a nivel sistémico y el recinto pues hace entonces que en cuenta era ese plan de acción para que se puedan lograr entonces esas competencias. Y entonces viene el cierre del ciclo de avalúo por competencias donde aquí vamos a ver los planes de acción de cada uno de los programas académicos. y finalmente se hace entonces el cierre del ciclo de avalúo por programas académicos donde aquí vamos a presentar todos los resultados y los planes de acción con los logros que se han alcanzado. Y ya esperamos que dentro de el cuadro de los primeros cinco años se puede entonces hacer ver a preparar ese cierre del ciclo de avalúo de los programas académicos. Y como le mencionó anteriormente el doctor Calma pues entonces ahí se puede ver que analizamos el ciclo de avalúo del cierre de ese programa académico y lo vemos entonces con la revisión curricular que deben de tener los programas cada cinco años. Así que esta es la pantalla principal donde vamos nosotros a trabajar los administradores. Así que en conclusión hemos presentado cómo qué retos y oportunidades nos presentan TK20 para los programas de assessment que contribuyen para el logro de las metas académicas y el assessment es muy esencial para poder nosotros mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Presentamos los conceptos importantes de estudiantes las métricas en plan de avalúo luego entonces vimos la importancia de TK20 en el avalúo de la pensión curricular y le presentamos entonces determinadamente el TK20 aplicado al programa específico en este caso en el doctorado de finanzas y entonces vemos finalmente el cierre del ciclo de los programas y tanto de las competencias como de los programas académicos. Así que con esto pues hemos terminado nuestra presentación y preguntas que ustedes tengan comentarios. Cuando ustedes mostraron el mapa en el otro año ¿se puede ofrecer ese curso también lo se viene haciendo? cohorte tras cohorte se supone que cada trimestre nosotros tomemos una competencia diferente y una competencia puede ser en dos cursos dependiendo si el curso se logra en ese día y en cinco años no se repita ese curso no lo vuelven de nuevo y después de cada cinco años entonces en un ciclo se vuelve de nuevo con las competencias especialmente aquellas que no se se lo dan es importante tener en cuenta que nosotros cada uno de los outcomes va a evaluarse en un periodo nosotros tenemos que cerrar el ciclo es evaluando cada uno de todos los outcomes cada outcome tiene unos cursos en particulares en donde se mide por tanto para poder cerrar el ciclo uno puede evaluar uno dos tres pero normalmente no se va a evaluar más de dos dependiendo del programa para entonces poderlo medir profundamente tardamos cuatro años lo peor es cinco y ahí empezamos la nueva revisión por tanto vamos a tener a tiempo nuestro avalúo claro quizás con el pasar de los años podamos incrementar el número de outcomes a evaluarse de forma tal que podamos tenerlo mucho antes y empezar las correcciones mucho antes es importante también ver que nosotros estamos somos neófitos en la parte de TK20 si vamos a decir algo ¿verdad? por tanto nosotros preferimos empezar uno o dos outcomes para entonces poder tener una práctica un dominio en cuanto a ello y todas las cosas que todavía al no haber un histórico no podemos saber y entonces controlarlo y después poder ¿qué? aumentarlo con la seguridad que ya sabemos lo que va a pasar y entonces tener un desenvolvimiento si se puede decir o un performance mejor pero al principio doctor si es que tengo la misma duda que presumo yo que tiene mi compañero correcto en términos de que ustedes completan un ciclo de 5 años en términos del diseño o rediseño del curso no en el programa académico pero entonces exacto es por parte porque van a tener 5 grupos en un periodo de 5 años podría pasar eso o podría podrías tener más todavía porque si tienes 3 secciones en 5 años tienes 15 tenemos 20 programas en realidad y lo que hemos presentado aquí el DBA que el curso nos ofrece una vez al año y alguno cada 2 o 3 años ahora voy a dar un ejemplo clásico que lo estamos haciendo en la mesdía en finanzas que el doctor el doctor mide algunos cursos todos los trimestres